Hola amigos, vamos a ver, quiero comenzar leyendo un comentario en uno de los soportes que utilizo. Yo utilizo actualmente más de 400 soportes distintos en los que publico unas u otras cosas unos u otros días. En uno de los soportes, muy reciente, un amigo, o no tan amigo, me hace un comentario que es muy definitorio de la realidad de lo que ocurre. Dice, ojalá y mazorra lo hayan cerrado ese día porque yo no sabía que había pista de aterrizaje en el hospital. Pero bueno, los grandes personajes son los que verdaderamente han hecho historia. Un margen de duda no está de más. Él juega con eso tan extendido de que yo estoy loco, porque ya sabéis que hay muchas personas que siguen consignas. En su momento fue Fidel, esta es su casa. Y después alguien dijo Ignacio está loco y como consigna y sin más pruebas, eso se extendió. Él está jugando con la idea de mazorra, quien no sea habanero, quien no sea cubano, no sabe que mazorra es el psiquiátrico de la Habana. Y entonces sigue jugando con eso, pero deja un margen de duda. Y yo ese margen de duda lo comprendo perfectamente. Si yo sé perfectamente, ya os digo, todo lo que he dicho, todo lo que ha ocurrido en los últimos años. Por eso yo insisto en que el viernes 17 vayáis con vuestros celulares al aeropuerto de Barajas, vayáis a la terminal 1 de salidas y estéis allí documentando que efectivamente embarco en el avión de ERE Europa con destino a La Habana. Y a ese llamado resulta que estoy recibiendo desbordantes respuestas. Fijaros, tengo ya personas que me han enviado, digamos, el comprobante de que tienen los pasajes desde otros puntos de Europa para llegar a Madrid solamente para verme en el aeropuerto este viernes 17. Hay personas que vienen de otros puntos de España en sus coches particulares, en buses, en trenes, etcétera, etcétera. Hay personas que obviamente cogen el metro o el autobús urbano porque viven en Madrid o cerca de Madrid. Hay trabajadores en el aeropuerto que se han ofrecido a ayudarme a documentar una vez que ya he pasado el control, de forma que ya salgo de la zona común y me meto en las zonas de embarque. Y ahí hay trabajadores del aeropuerto que me van a filmar ahí dentro entrando ya hacia las puertas de embarque. Y también hay personas que coinciden que viajan a La Habana en mi vuelo o en el vuelo de otra compañía ese mismo día y que al estar ya en la zona, una vez pasado la zona de control, pueden documentar que estoy, que ando por allá también complementando a los que me habéis visto en las zonas comunes. Las zonas comunes yo voy a estar desde las 8 de la mañana, bien en los mostradores de ERE Europa en la terminal 1 o bien en una cafetería de la zona común que se llama Expresión Lavazza que abre muy temprano y que es muy visible. De forma que esta parte la tenemos más que resuelta. Después está la parte de la entrada, entrar en Cuba. Muchos dicen no te van a dejar entrar y si entras es que eres del G2. No, no y se demostrará. Pero no voy a discutir mucho porque todo lo que empieza el viernes 17 va a ser una sucesión de hechos que quiero que vayáis documentando y según se van documentando y van ocurriendo se van cerrando las bocas. Por sí solas, sin discutir. No tengo que hacerlo más. Comprendo que haya dudas, pero no voy a discutirlas por adelantado. Simplemente se va a documentar todo lo que va ocurriendo. La entrada va a ser con cobertura diplomática y acompañado de televisión profesional. Punto. A partir de ahí se ha hecho un trabajo previo de garantías de que entro. Entonces, una vez que entro, hay personas que me van a estar esperando, ya me lo han dicho, en el José Martí porque han sido avisadas a su vez de que me embarqué en Barajas en Madrid. Ellos van a documentar que ya he llegado a La Habana y me van a acompañar a la esplanada que hay enfrente del Hotel Riviera. Allí nos van a estar esperando otras personas a las que se van a sumar, y esto me hace especial ilusión, bastantes personas que me están escribiendo en lo privado diciendo que desde Florida se van para La Habana. Es decir, van para La Habana y una vez que están allá, pues se unirán a nosotros en la esplanada frente al Riviera. Yo quiero decir una cosa. Reunirnos en la esplanada frente al Riviera, a mi llegada, el 17, no es el día en que nos movilizamos. Allí va a haber un cordón tranquilo de seguridad del Estado, que siempre va a estar pendiente de lo que hagamos, y allí simplemente vamos a conversar, vamos a organizarnos. Ya sabéis que nosotros vamos a estar el día 25 en 20 lugares distintos. Vamos a hacer 6.000 de partida, de forma que estaremos unos 300 en cada uno de los lugares. Y luego con ese efecto llamada, con ese efecto contagio, con ese efecto de los celulares, pues entendemos que se irá sumando muchísima más gente. Y además sabemos que otra provincia sale a la calle al mismo tiempo que nosotros, de forma coordinada, y de otras provincias ya me están llamando, y con ese efecto contagio y de celulares, pues irá ocurriendo todo lo que está previsto. Bien, a partir de ahí tenemos el concepto de vencer. ¿Cómo vamos a vencer? ¿Por qué vamos a vencer? Bueno, estas son cosas que ya iremos viendo según se van sucediendo los acontecimientos, pero sabemos cuál es el final, ¿no? Vamos a vencer porque nosotros, el día de la movilización, que es el 25, vamos a ser detenidos claramente, ¿no? Pero vamos a ser detenidos y a partir de ahí va a entrar una fuerza descomunal, internacional, comunicativa, donde nos van a equiparar con los rehenes de Hamas. Es decir, vamos a ser rehenes del castrismo, igual que hay rehenes israelíes o internacionales de Hamas. De forma que vamos a ser liberados rápidamente, tenemos garantías de que vamos a ser liberados rápidamente. Ya os digo, vamos a estar tres, cuatro, cinco días en el calabozo máximo. El día 30 de noviembre nos movilizamos al 25. El día 30 estamos todos fuera. Y no solamente los que hayamos sido detenidos este día 25, sino todos los que han sido y están ahora mismo privados de libertad por el movimiento 11 de julio y algunos más que están privados de libertad simplemente porque son opositores y son presos políticos. Nosotros, cuando seamos liberados, vamos a ser el tercer punto de atención mediática internacional. Os lo digo desde ahora. Es decir, hay un punto que es el primero en tiempo, que es la guerra de Rusia contra Ucrania. Luego está lo que está ocurriendo entre el terrorismo de Hamas, la Yihad, etcétera, etcétera, contra Israel, porque Israel tiene que recuperar esos rehenes. Y estamos nosotros que estamos en pelea contra el castrismo. El hecho de que yo entre, el hecho de que nos movilicemos, el hecho de que nos liberen, ya son claros indicios de por dónde se está decantando la victoria en este conflicto castrismo-libertad. Pero en todo caso, la conferencia de presa del día 1 de diciembre será definitiva. En este momento, amigos, hay cinco clases de personas. La primera son los abusadores. Los abusadores son los cuadros del Partido Comunista de Cuba. Los cuadros. Luego están los títeres. Los títeres son los policías y el ejército. Es decir, los que soportan el cuadro de abusos de la nomenclatura castrista. Porque no podrían abusar los cuadros del Partido Comunista si no tuviesen al ejército y a la policía. Luego ellos son sus vasallos. Sus títeres. Sus títeres. Sus marionetas. Los vasallos son otros. Los vasallos son los miembros del Partido Comunista. Es decir, esa gente del pueblo, que porque tienen una pequeña prebenda, porque tienen un puesto de pequeño mando, o porque son muy mayores y están convencidos todavía y no han abierto los ojos a la realidad, bueno, pues siguen creyendo en que el partido que les ha llevado a la ruina y que ha destrozado la isla es lo mejor que le puede pasar a Cuba. Estos son vasallos. Luego están los súbditos. Los súbditos son el pueblo. Porque están sometidos. No son ciudadanos. No tienen trato de ciudadanía. Un ciudadano elige su destino. Un ciudadano vota. Un ciudadano tiene sus derechos cumplidos. Un ciudadano sabe que los deberes a los que está obligado son justos para que haya una buena organización social. Es decir, esto es un ciudadano. El que tiene fundamentalmente derechos y el que tiene explicaciones de por qué tiene que tener unos deberes y para qué. Para el orden social. Para que haya una buena interacción. Para que exista progreso. Y tiene derechos. Y vota. Y elige a los que mandan. Y les fiscaliza. Y si no hacen bien su trabajo vuelve a haber elecciones. Y los echan. Y ponen a otros. Eso es un ciudadano. Si no, eres un súbdito. Y luego están los libertarios. Los libertarios son los que no nos conformamos. Y por ahora, de los millones de cubanos que hay en este movimiento somos 6.000. Pero la culpa de que solo seamos 6.000 ahora mismo 6.000 que somos pocos pero suficientes por el efecto contrario por el efecto contagio que os digo la culpa es mía la culpa es mía porque cuando éramos cientos de miles tuve que pensar en que no basta con ser valiente ni alardoso hay que ser eficaz y vencer ahora es el momento ahora es cuando tenemos la valentía y la oportunidad ahora es cuando es el momento de estar es el momento de hacer es ahora por eso por eso hay que documentar que voy efectivamente para allá así me esperarán por eso hay que documentar que entré y que llegué por eso acudirán a vernos por eso tenemos que reunirnos y documentar que nos reunimos y organizarnos para estar presentes en 20 puntos distintos de la capital de la Habana más el efecto contrario el efecto contagio en las provincias y documentarlo y documentar que algunos nos detienen y documentar que nos liberan y por supuesto el mundo se enterará de la conferencia de prensa una vez que todo eso haya ocurrido porque se explicará al detalle os voy a pedir un pequeño detalle que es que por favor os refiráis a esta movilización del 25 de este mes de noviembre con un hashtag que sea mov25nov mov mov no de movimiento por si no sonaría movimiento 26j como lo de los barbudos no no es mov de movimiento sino de movilización mov 25 nov y de esta forma y de esta forma identificamos conceptualmente lo que estamos haciendo amigos el 17 marcho para allá y lo vais a documentar el 17 llego allá y lo vais a documentar el 17 nos vemos o en el aeropuerto en la esplanada frente al riviera entre el 17 y el 25 vamos a organizarnos para vernos no para movilizarnos para vernos para irnos organizando para conversar etcétera etcétera de acuerdo abrazo chau chau Gracias.